Bienvenidas a este video tutorial relacionado a la estimación de tamaño muestral para la comparación de dos medias. Bien, este es un procedimiento un poco más complejo que las estimaciones de una media vista en videos anteriores. Aquí recuerden que estamos comparando medias entre dos grupos. Pues bien, veamos rápidamente a qué es lo que estamos refiriéndonos con ello. Recuerden, cuando estamos comparando más de un grupo, lo quiero ver acá con ustedes. Realmente lo que estamos haciendo es este tipo de reflexiones. Tanto para las medias como para las proporciones. Supongamos que tenemos un grupo que lo que estamos comparando, por ejemplo, como diferencia de media es la glicemia. Y ver si hay diferencias significativas en las glicemias entre grupos de personas. Habitualmente lo que pasa, por ejemplo, es que tanto en grupos como diabéticos y no diabéticos, es posible identificar que sí tenemos diferencia en cuanto al promedio de glicemia. En los no diabéticos, por ejemplo, andará por un promedio de unos 80 y en los diabéticos, pues, en valores por arriba de este valor de normalidad. Entonces, vean aquí lo interesante de establecer puntos de corte. Para decir, bueno, a partir de acá te voy a considerar como enfermo y de aquí para la izquierda como sano. Pues, darnos cuenta que realmente hay valores que se traslapan tanto para el grupo de los enfermos como de los sanos. Y que trazar, digamos, una línea divisoria entre salud y enfermedad genera la posibilidad de cometer algunos errores. Primero, esto que nosotros conocemos como el error alfa. El error alfa, recuérdense que está relacionado a la hipótesis nula. No, habitualmente cuando estamos comparando proporciones, asumimos que el error alfa es aquel error por arriba del cual estamos dispuestos a aceptar que hipótesis nula no es cierta. Aunque hipótesis nula realmente sea cierta. Es decir, la hipótesis nula aquí sería de que diabéticos y no diabéticos presentan la misma nivel de glicemia. Entonces, el error alfa aquí marcaría básicamente aquellos valores de hipótesis nula tan poco probables que preferiríamos no arriesgarnos a decir que pertenecen al grupo a valores que satisfacen condición de hipótesis nula. Y estamos dispuestos a desconocerlos como compatibles o provenientes de hipótesis nula a pesar de que provengan de ello. Entonces, es el error al que, de cometer, de rechazar hipótesis nula cuando esta es cierta. Pero al mismo tiempo, cuando trazamos nosotros este límite y veamos, también tenemos la probabilidad, una probabilidad de identificar como sanos a un pequeño grupo de personas que realmente tienen la enfermedad. Esta colita que está acá y es la que identificamos como error beta. Es la probabilidad de aceptar hipótesis nula cuando hipótesis nula es falsa. Entonces, y tener en cuenta que el contrario, el complementario a este, el error beta, es lo que nosotros llamamos en estadística potencia de un test. La potencia de un test es la capacidad del test de identificar la existencia del efecto cuando este realmente ocurre. En este caso, la posibilidad, la probabilidad, la posibilidad, la posibilidad, la posibilidad de detectar diferencias cuando realmente estas están presentes. Muy bien, si estos elementos quedan un poco claros, entonces vean que, ahora, Ahora, regresando acá a Excel, que cuando estamos haciendo cálculos de tamaño de muestra para estimar diferencias de medias entre dos grupos, pues esta será la tabla resumen que deberán ustedes llenar para realizar las estimaciones de tamaño muestra al mínimo necesarios para hacer cálculos de estas diferencias con ciertos niveles de precisión y con determinados niveles de confianza y potencia requeridos, porque cuando están comparando proporciones y medias entre dos o más grupos, ya no solamente es requerido nivel de confianza, sino que es requerido para la estimación de tamaño de muestra en este tipo de análisis La potencia del test Pues bien, veamos como lo harían por ejemplo a través de un caso, y supóngase que deseamos comparar los datos de tensión arterial sistólica entre dos grupos de personas tratadas con dos fármacos distintos Esto lo que nos dirá, digamos, es que si existe diferencia en la capacidad de control de uno de los fármacos o cuál de los dos fármacos controla mejor los valores de tensión arterial Entonces vamos a ver y vamos a buscar a través de nuestro estudio a ver si hay diferencias de medias de tensión arterial logradas entre ambos fármacos al administrarse de este grupo poblacional Entonces nuevamente tenemos dos opciones, la primera opción para poder llenar los datos en esta tabla es utilizar datos referentes a resultados ya obtenidos en otros estudios similares Y los datos que requeriríamos aquí básicamente serían el de desviación estándar obtenidos en esos datos de comparación de medias Vean, entonces, si la desviación estándar calculada es de 15, yo lo único que necesitaría saber aquí cuál es la diferencia mínima de medias que se desea detectar Entonces, aquí nuevamente esto es el razonamiento para poner la diferencia mínima de medias Básicamente esto es de tipo práctico y de utilidad Por ejemplo, ustedes cuando ven que hay un auxiliar de enfermería o un médico que tomando la tensión arterial Ven que habitualmente los valores de tensión arterial tiende a redondearlos A redondearlos hacia los valores más próximos ya sean 0 o 5 De esta manera los registros de tensión arterial habitualmente son 120-80, 125-80, 120-75 Pero es muy raro encontrar por ejemplo un 123-77 por ejemplo dentro de los registros realizados por los profesionales de la salud Casi siempre están redondeados a estos números, hacia los ceros o hacia el valor 5 Entonces podríamos decir, mira, como en la práctica lo hacemos así y realmente a través del instrumental que tenemos Que somos el 5 manómetro, de la forma más útil hacerlo a través de salto de 5 para interpretar tensión arterial En cuanto a milímetros de mercurio, le vamos a poner una diferencia Queremos que detecte diferencias mínimas hasta de 5 milímetros de mercurio en este caso A ver si es posible detectarlas Nivel de confianza requerido, supongan que trabajamos con el 95% habitual Y potencia requerida del test Hay valores también de referencia que son muy habitualmente utilizados como valor de potencia del 80% Vean que con esos datos se me sugiere que para dar respuesta a este estudio Debería utilizar un tamaño de N en cada grupo de 142 Es decir, cada grupo de comparación debe tener un tamaño mínimo Un tamaño de muestra no menor de 142 En total, por tanto, recorden que son dos grupos de comparación La muestra total deberá tener un tamaño no menor de 284 observaciones Divididas entre ambos grupos Con grupos de no menos de 142 observaciones en cada uno Suponganse ahora Vean ahora también la opción 2 La opción 2 que tenemos es Bueno, como ya habíamos dicho también en las otras En los videos anteriores Es realizar un piloto del estudio Un pequeño grupo de observaciones Por ejemplo, lo hacemos en 25 observaciones Y a partir de estas 25 observaciones Identificamos que hay una deviación estándar De diferencias de medias entre los grupos de 21 21 Y nuevamente la diferencia mínima de medias que deseamos detectar es de 5 Vean, que para estos datos Yo requeriría para lograr, digamos Generar un nivel de precisión y estimación Con un nivel de confianza del 95% Y una potencia del 80% Necesitaría un tamaño De grupos De comparación no menores a 277 Es decir Un tamaño total de muestreo No menor de 554 Muy bien Esta tabla la tendrán ustedes Para hacer los cálculos Durante las actividades de trabajo de esta semana Y notarles también que También tienen a su disposición esta tabla De cálculo rápido De tamaño de muestra Para los cuales lo único que tienen que tener claro es Primero la potencia requerida del test Y luego a la izquierda Esto que habíamos dicho Que nombrábamos como La diferencia mínima requerida en la medición estandarizada Que es esta Que es esta de ¿Cómo la calculamos? Pues la diferencia mínima requerida Entre la desviación estandar Dividimos la diferencia mínima requerida Entre la desviación estandar Y ya tendríamos nuestra Diferencia mínima estandarizada Y cruzamos nada más La diferencia mínima estandarizada Con el nivel de potencia deseado Y así estaremos calculando el tamaño De N propuesto para nuestro estudio Esta tabla únicamente sirve Si asumiendo un error De alfa del 5% Es decir, un intervalo de confianza del 95% Pues bien Hasta aquí este pequeño video tutorial Espero que les sea de utilidad